Hola, soy Javier del Pino y estás escuchando la tertulia de cómicos de la vivir. Aquí analizamos la actualidad política con una seriedad a la altura de las circunstancias, así que quédate si quieres estar bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias! He oído que hay una manifestación de nazis en Madrid y llovía y paso. ¿Otra? Sí. ¿Otra? ¿Pero estás en el campo o estás en la ciudad? Solamente esa pregunta. En el campo, en el campo, en mitad de la nada, te lo juro. ¿En serio? Sí, 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 en mitad de la nada, en una cabaña. Bueno, tú siempre has querido ser un prepper, así que ya... Bueno, es que me considero prepper ya al 95%. Perdona, disculpadme, pero la gente que somos de un pueblo pequeño de Valencia y a lo mejor no estamos tan leídos, prepper... Yo tampoco, yo he hecho... Prepper, prepper es... Doomsday Prepper son los que están preparados para el apocalipsis. Ah, vale, vale. Que tienen el material suficiente para sobrevivir durante no sé cuánto tiempo y tal. Esos son preppers. En mi casa... En el caso de Antonio es que tiene navaja. En mi casa lo habíamos llamado siempre paranoicos esquizoides, pero prepper también suena bien, sí. En mi caso, un preservativo y una navaja. Muy bien. Cuidado, no los mezcles los dos. Eso te iba a decir. No quería decir. Qué optimista, ¿no? También, Antonio. En medio del campo, un preservativo. Es el momento. Para guardar agua, para guardar agua. Ah, vale. Se acerca la época de las cenas de empresa y de los amigos invisibles y estas cosas tan divertidas, de los regalos poco acertados. Por si alguno ya está metido en uno de esos líos y no se le ocurre qué regalar, vamos a recomendar un libro. Bueno, vamos a escuchar un trozo del autor. España se ha adentrado en el sombrío bosque de la decadencia. ¿Cómo? Nada nuevo, aunque el proceso pueda doler o durar. Pregúntenselo al conde duque de Olivares. Qué cosa más bonita. Para ir a correr. Esto en una mala tarde te corta las venas, sigue lloviendo. Sí, por favor, que nadie se lo ponga en audiolibro en el coche porque el accidente es inminente. Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sacado un libro políticamente indeseable. Buen título, ¿eh? Dice que se queda a gusto y no precisamente de forma metafórica, saca a relucir trapos sucios del Partido Popular y, sobre todo, lo más jugoso, su relación con su mejor amigo dentro del partido, que es Teodoro García Egea. Así habla de las maneras del campeón del mundo de lanzamiento de aceitunas, secretario general del Partido Popular. Yo creo que esta manera teodocrática, como digo, de jarsel al mando, está causando serios problemas en muchos lugares. El título del libro es políticamente indeseable, pero quería titularlo Teo se va a la mierda. ¿No creéis que se ha hecho la mítica de cuando estás en una casa rural, discutes con la peña y dices, ya, pero yo he pagado y no me voy en todo el finde. Yo he pagado por este escaño y aquí me quedo, ¿no? Y aquí me quedo, chavales. Lo has dicho como que te ha pasado alguna vez, ¿verdad, Castelo? Lo dices desde una casa rural con un grupo de amigos. En cerrar una habitación. Ya sabéis, ese momento. A Teodoro lo tiene bloqueado, según parece, en WhatsApp hasta su familia. Cayetana se ha pasado por todos los medios para hacer promo de su libro. En esos medios, bueno, pues no le ha hecho ningún favor a algún momento en las encuestas de su partido. Ha hablado de cómo Casado es un líder débil que entrega el poder a su segundo. Escuché como Pablo le decía a Teodoro. No, Pablo le decía a Teodoro, ¿no? Como me decía a mí. Me reconocía. Yo le he entregado todo el poder a Teodoro, ¿sí? Y a mí me asombró profundamente. Le he entregado todo. ¿Cómo se hace la entrega del poder en el partido? No sé, pero se lo ha robado Ayuso, la verdad. Abrió la caja y... Yo me lo imagino un poco. ¿Sabes cuándo en la sirenita entregan la voz? ¿Sabes qué hacen? Sí, total. Por eso con la sintonía del PP, ¿no? Te ponen un bigote postito. Tampoco está de acuerdo Cayetana en lo de la renovación del Tribunal Constitucional y el juez propuesto por el Partido Popular. Es más, así de claro lo he dicho. Uno no puede exigir que haya despolitización en el Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, participar en una activa y pública e impúdica politización en el Tribunal Constitucional. Qué bonita es la palabra impúdica. Me gusta música. Impúdica. Impúdica. La trama impúdica. Sí, en la votación de la semana pasada. Si me preguntan por mi voto, lo diré con toda claridad. Lo voté en blanco. ¿Me dijeron hola buenas tardes y lo primero que dijo... Sí, totalmente. Es que ya nadie la ha preguntado. Pero no lo digas. O sea, no lo digas. Aldo, pero no lo digas porque ya entonces pelea. Sí, sí. Cayetana Álvarez de Toledo, que va pinchando en todos los huesos o polémicas que hay dentro del partido, donde todavía es su partido, como son la renovación de la justicia o las tensiones con Ayuso. Para ella está claro, ella es del team Ayuso. Yo no puedo comprender, no salgo de mi asombro, me resulta abracadabrante, que se pueda filtrar desde el propio partido que están buscando material incriminatorio contra Isabel Díaz Ayuso. Están buscando, ¿eh? Es que no tendría que estar en sucesión Cayetana allí diciendo frases de estas abracadabrante. Bueno, bueno, es que... Y Ayuso y... ¡Uh! Sucesión con el PP. Eso es una maravilla. ¿Cuáles han sido las reacciones dentro del partido? Bueno, pues Casado, uno de los aludidos, no ha dicho nada. Ayer sí estuvo en una convención con jóvenes ganaderos, dijo una cosa, claro, yo no sé si tiene esto que ver con lo que quiere decir, a lo mejor sí, o a lo mejor es Casado contestando en su idioma del campo, no lo sé. Los ganaderos no son personas que quieran acabar con ninguna otra especie, lo que no quiere es que un lobo entre en su corral y, como ha pasado la semana pasada, mata 48 terneros simplemente porque los quería matar, comió uno. Y comió uno. Yo no sé si hay una metáfora, si tiene capacidad de hacer uno. Es que habla para niños de 12 años. ¿Os habéis fijado cuando Casado se va al campo, que se pone una americana verde y ya es su modo campo? Sí, claro. Y le queda bien. Pero te digo una cosa, yo le entiendo y el lobo entrando en un rebaño soy yo entrando en el Black Friday, que no necesito nada, pero me lo compro todo. Casado en los náuticos en el campo no vienen bien, aunque la suela sea gordita. Casado en el campo me recuerda a cómo era el actor Luis Escobar en Escopeta Nacional. Pensaba que ibas a decir al actor Alex Baldwin. ¿Cómo? El Casado en el campo es un poco como Alex Baldwin, hay una escopeta y cosas. El otro implicado, Teodoro, sí que ha contestado abiertamente, pero lo que ha dicho es como no haber dicho nada y a la vez decir mucho. Vamos a ver si lo entendemos. Que dice Cayetana que realiza usted una política de pelotas y peloteo. ¿Y qué le parecen esas declaraciones? Bueno, pues esas declaraciones me parecen lo mismo que a usted. Tiene razón Cayetana, le hace la pelota al periodista, es verdad. Sí, sí, sí. Pelota, pelota. Pelotas y peloteo es un hit, ¿eh? Es un hit de reggaeton. La portavoz del Pepe en el Congreso, que es Cuca Gamarra, sacó a pasear su pasivo agresividad también, ¿no? Pues mire, yo es que no he leído el libro y además me dedico a los problemas que tienen los españoles, que son muchos y muy duros. Muy duros, papi. Otro que ha contestado, aunque de mucho mejor humor, es el diputado europeo, tertuliado también de la SER, Mar Gallo. Así lo comentaban el otro día en el Ágora de la 25. Atención porque entre los vicepresidentes Calvo e Iglesias le ayudan o le empujan un poquito al terreno del cachondeo, ¿eh? Con esta introducción estoy seguro que lo leeré, lo cual no quiere decir que comparta esta opinión. ¿Cómo era ese refrán, ministro? Yo lo empiezo y tú lo terminas, para lo que me queda en el convento. Papá, dentro. Está muy crecido Iglesias, te lo digo, está muy crecido. Y él, para cuando le quedó poco en el convento, también se lo hizo dentro de la Comunidad de Madrid. O sea, que no vaya de guay. Oye, me preocupa un poco porque estoy escuchando últimamente el Ágora y nos están comiendo la tostadita, ¿eh? Sí, sí, están cachondos, ¿eh? Y Mar Gallo está muy bozón. Están crecidos. Están haciendo, uno de ellos grita más, que hace como yo. Están castelizando. Sí. Mar Gallo se va a mediodía a mi programa de Risto y por la noche está en el Ágora, se hace el lunes de tertulia. Se hace un castelo. Y luego a dormir. Es verdad que Mar Gallo está pluriempleado en esto. Sí, sí, a mediodía, y dice lo mismo, porque yo siempre lo escucho las dos. ¿En serio? Sí, sí, que me parece guay, porque lleva sus hits del día y los sueltan a nadie en otro. Claro, los legitima a los demás también, a repetir. ¿Cómo va la gestión de Ábalos, Antonio? Mira, el otro día, es que... ¿Está en la cabaña contigo? Me dijo una cosa tan graciosa. Me dijo, llevo una vida de película, Antonio. Y le digo, ¿qué película sería tu vida si fuese una película? Y me dice, una de pajares y estés. Lo sabía yo. Lo estamos viendo venir. Bueno, desde el PP le van a imponer una sanción de 700 euros a Cayetana por votar en contra del partido en la renovación del Tribunal Constitucional. Muchos cargos del partido le piden que se vaya. Ella dice... Como digo al final del libro, ¿no? No tengo intención de dejar mi escaño. Me parece que sería lo más fácil y vulgar. Ay, dejar tu trabajo, qué vulgar. Qué vulgar. Ojalá se fuera en helicóptero, Cayetana. Ir al paro. Qué vulgar es ir al paro, ¿eh? Sepe. Esto es un temazo que te mueres. Ey, nena. Sammy Wright and the friends. Esto es increíble. Bueno, esta primera parte ha sido un poco de mal rollo y muy densa. Ha sido política indeseable al fin y al cabo. Pero esta semana también han pasado cosas muy divertidas o esencialmente divertidas. Por ejemplo, el rey de España ha ido en autobús. Sí. Es que es muy gracioso. Me gusta muchísimo que sea noticia. El rey de España ha ido en autobús. Claro, qué casualidad. Es un poco como el nodo, ¿no? Que había fotógrafos y había cámaras, ¿no? A ver, vamos a escuchar el audio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esa es Leticia, que ha ido más veces. Sí. Y entonces... Llevaba a cambio, pero el rey llevaba uno de 100 para pagar. Oye, hay una cosa, por si acaso al rey, que nos escucha siempre, creo, le da por montar en autobús. Está súper bien lo de saludar al entrar en el autobús. Sí, sí. A la tercera vez ya no lo hagas, porque queda súper raro. Hola, soy el rey. Y lo bien que llega a la barra alta, es que le queda perfecto, ¿eh? Hombre, le da en la frente, ¿no? La barra alta. Allí estaba con Martínez Almida, que ejercía de guía en el 75, no en el 75 autobús. Vaya planazo, ¿eh, Javier? En el 75, que es la línea que es zarzuela Abu Dhabi. Exacto. Almida es la primera vez que le dejan ir solo en el bus. Que no se sientan en el asiento los chiquillos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una foto, si queréis comentar. O sea, ¿habéis fijado que están todos puestos en el sitio que no hay que ponerse, que es la de movilidad reducida? Todos puestos ahí, madre mía. Es muy triste, porque están todos así como fuera de lugar, y yo sé que parece que alguien le está diciendo, y aquí es donde van los pobres a trabajar. Mirad. Donde se contagian de COVID, aquí, mirad. Bueno, es sin duda una de las anécdotas de la semana, hay otras importantes, este momento ya es histórico, Casado, en su carrera por suceder a Rajoy, sigue apostando fuerte por parecerse a él. Y este sketch se llama Casado al Sol, habla de la energía que le gusta a la izquierda. Habla maestra. Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear, y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrica, y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. ¿Y a mí? Pero es que, ayer, a las 8 de la tarde fue el pico del consumo eléctrico. Qué bien, qué bien. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica. ¡Badabam! Claro, claro que sí. Eclipse mental, eclipse mental. Uf, es que aparte el tono monólogo, es que yo, luego se explicó que es verdad que hay un problema de baterías, de almacenamiento, de lo que quieras, pero el tono, como de hablarle a un niño de 10 años, yo creo que eso se lo tienen que mirar en serio, porque es ofensivo. A mí me gusta mucho el no sé si estabais por aquí, porque en ese lugar, que era Castilla la Mancha, a las 8 de la tarde. Donde yo estoy con mis mocasinos. Donde yo estoy hay iluminación. Bueno, solo unos días antes, el vicelíder del Partido Popular había tenido otro pequeño derrape oral en el Congreso, este es más sutil, pero significativo. España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a resolver la crisis. ¿Arro qué iba a decir? Arro, arro, arro. Arronear. Arronear. Javier. Arro, a derrogar. A camelar. A camelar. A rogar que… Podemos escuchar otra vez, porque es curioso cómo se les va. A ver. España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular. Arro, 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 arro. Es un clásico. Tenía que haberlo dicho, tío. En el otro lado del sol está Sánchez, que esta semana ha seguido con sus cumbres bilaterales, sus escapadas, sus despliegues de encantos, esta vez con la alcaldesa de París, que le tiró esto, ¿no? También sabe francés. Gracias. Muchas gracias. Voy a intentar expresarme en francés un poco. Malheureusement, perdí la habitud de hablar en francés, pero yo compréis bien el francés. Pero, 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 tranquilo. Pero, pero, pero. Es que para mí es lo que le faltaba a Pedro Sánchez ser la mofeta del Onitoune. ¿Sabes? La mofeta del Onitoune. Que cogía la, 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 que cogía la manilla. Un cariño, te digo, te agogo. Mon cheri, mmmm. Que era un, era un dibujo animado que enseñaba a todos los hombres del planeta Tierra a ser unos acosadores. Me flipaba. Acosar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Uy, soy Pedro Sánchez, ven conmigo, gachita. Otra anécdota política de la semana, comisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar lo de la subida de las cotizaciones y la hucha de las pensiones, todo este jaleo. Ella termina, se tiene que marchar, pero lo que le dice el presidente de la comisión, que es el PP, por cierto, resume perfectamente todo lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, señora ministra. Suspendemos un momento la sesión para que pueda abandonar la ministra la sala. ¿Tenéis mucho por delante? No, no, no. Ahora te ponen verde un ratillo. Y ya está. Y ya con esto cerramos la comisión. Así es como funcionan las comisiones. Es maravillosa, tío. Pero es que suena como esas profesiones que nunca eres capaz de entrar a ver. Por ejemplo, la nuestra de cómicos y tal, cuando alguien antes de salir, que queda mucho, nada, salgo cuatro chistes y ya nos vamos a comer el cocido. Hay una cosa en este corte que me gusta muchísimo y esto ya tiene como hasta un mensaje oculto. Para todas aquellas personas que están muy, muy, muy a tope con lo suyo y obsesionadas con su asunto, que penséis que ellos, los que se supone que deberían estar más obsesionados con su asunto, en plena comisión de investigación sobre la reforma que os tiene a todos en Twitter obsesionados con el asunto, ellos dicen, nada, te ponen verde un ratillo. Bueno, escuchando cada semana las cosas que escuchamos, lo normal sería que necesitáramos salir de aquí para poder desconectar realmente. Pero desconectar de verdad sin saber siquiera a dónde vas a ir, esto ya hay que ser un poquito más echado para adelante, ¿no? Habría dos formas de conseguir eso, una que nos secuestraran, otra que existiera una empresa que te lleva de viaje sin decirte a dónde. ¡Qué casualidad! Jordi Agustí, CEO de la empresa Wine A Box. Jordi Agustí, de los Grapo. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Vamos a ver, esto es tal y como yo lo he contado, ¿no? No ponéis un antifaz a la persona que contrata vuestros servicios, no la metéis en un saco o en el maletero de un coche. De momento, de momento. Bueno, a lo mejor por un extra, a lo mejor sí, ¿no? Por la experiencia, digo. ¿Cómo es Wine A Box? ¿Qué ofrece? Pues mira, Wine A Box nace con la misión de crear nuevas maneras de viajar más espontáneas y divertidas y es cuando en el 2015 inventamos el concepto de los viajes sorpresa, donde el cliente, pues simplemente escoge las fechas de su viaje, le enseñamos una serie, un listado de destinos, él puede deseleccionar los que no le gusten o los que ya conozca y nosotros tramitamos el viaje, con la única diferencia que nos guardamos el secreto. Y solo se lo revelamos pues 48 horas antes, que es cuando descubre qué destino va. Un momento, un momento, porque aquí se desacumulan las cosas. Es que esto me pondría mega violento. Sí, pues yo esto lo he hecho pero no he llegado a la última pantalla. Ya cuando es enviar me he quedado ahí en plan... Al final de enviar, porque claro, tú escoges a lo mejor Londres, Nueva York, París y tal y al final te dicen, no, le ha tocado Medina del Campo. Con todo el respeto a Medina del Campo que es la metropolitana. No, 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 pero lo que te enseñamos, por ejemplo, en nuestro primer producto que fue el viaje sorpresa a Europa, tú seleccionas las fechas, te enseñamos 16 destinos posibles, que son todo ciudades tope europeas como Berlín, Londres, Ámsterdam, Roma... No hay 16 tope en Europa, ¿eh? Tope. Sí, 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 quiero saber porque hay gente que ya conoce muchos y tenemos diferentes opciones, ¿no? Para que te vayas a un sitio que siempre sea apetecible. Y entonces, bueno, tramitamos todo. Y el Vaticano está también incluido. Y la acompañante sorpresa también, porque se puede liarlo de ellos. Eso aún no lo hemos inventado, pero me cojo la idea porque seguro que algún viajero más aventurero seguro que va a gustar. Esto es una pesadilla, pero por favor, de verdad, que me estás contando el peor plan que podía tener en mi vida. No, no, no. Lo dice Castelo desde una cabaña en Cuesta de los Guatevers. Más de 90.000 viajeros ya han disfrutado de tan sorpresa. 90.000 viajeros. Uy, qué cuánto loco. 90.000 sorpresas, ¿eh? Eres Isabel Gemio tú, un poco, ¿eh? Bueno, hay que explicar que esto lo hacéis de manera que podéis rentabilizar billetes de última hora, me imagino, ¿no?, que son más baratos. Bueno, al principio, esa fue la idea inicial. La idea inicial era, pues, vender asientos de avión que estaban invendidos y que en el último momento, pues, tú te subieras al asiento que estuviera disponible. Hicimos una prueba de concepto y, al final, lo que le gustaba al viajero era no conocer a dónde iba finalmente, ¿no? Esa sensación de aventura y de espontaneidad. Así que no hizo falta reservar ese billete en el último minuto. Lo podemos hacer cuando tú realmente escoges las fechas y guardarnos el secreto para desvelártelo, pues, 48 horas antes. Vale, pero una cosa, 48 horas antes. El tema de las 48 horas antes. Realmente, 48 horas es un mundo. O sea, no hay ninguna sorpresa ahí. La sorpresa sería vente a la T4 tal día, tal hora. Vas a la maleta bien... No, pero 48 horas para agobiarte de que no te gusta dónde vas. De que te toca ir a Mastri. A Polonia. Te vas a Alaska y tenías el bañador preparado. Claro, hay un tiempo mínimo, ¿no?, para que tú te puedas organizar o incluso reservarte alguna actividad en el destino, lo que quieras hacer allí, tener algo de previsión, ¿no? Porque si no, pues, quizá llegas a un sitio y no hay, no sé, una entrada para entrar al museo que quieres ir y aprovechar realmente el destino, ¿no? Entonces, esas 48 horas es las que hemos medido que son un poco necesarias para que, bueno, más o menos te puedas organizar, hacer la maleta y buscar qué vas a hacer allí en el destino. ¿Y se puede decir que no en el último momento? Eso te iba a decir, hay un porcentaje de gente que... En plan, mira, yo no. Mira, me vas a perdonar, pero a mí Marrakech no me gusta una mierda, la verdad. Bueno, es que entonces lo podrías haber descartado, ¿no? Claro, claro. Cuando haces el destino. Vale, vale, vale. O sea, te la comes, te la comes. Claro, lo que no vale es decir... Pero no hay ni un cambio, no hay ni opción de cambio, uno, aunque sea. ¿Y te puedo dar yo la sorpresa 48 horas antes de decir, pues, no te voy a pagar? No, porque nos habrás pagado antes, en el momento de hacer la reserva. Claro, lo que no vale es hacer un viaje y decir, oye, reservar un wine a box y decirte, quiero irme a Ánsterdam, ¿no? Entonces nosotros no somos la solución, ¿no? Nosotros somos una solución porque cuántas veces dejamos de hacer cosas porque no te pones de acuerdo con la pareja, ¿no? Oye, yo quiero irme a Roma, yo a Londres, venga. Qué mejor que una sorpresa. O grupo de amigos, ¿no? Cuántas veces un grupo de amigos es un follón, ¿no? Wine a box no conocía a mi pareja, yo creo. Entonces, venga, ponte de acuerdo a dónde vas, yo ya he ido aquí, yo ya he ido allá, alguien se tiene que organizar para buscar el hotel, a mí no me gusta este, mejor coger otro. Y muchos amigos, la manera de que tienen que hacer un viaje juntos todos los años es hacer un wine a box, ¿no? Y tenemos muchos grupos que cada año nos cogen un viaje. Evidentemente, en ese caso, pues, lo tenemos en cuenta y nunca le repetimos el mismo destino, ¿no? Siempre van a un sitio diferente. Y tenéis habitualmente usuarios únicos, el que lo hace, lo hace una vez para probar, pero ya luego va siempre a Benidorm, o la gente repite. No, no, la gente repite, la gente repite. La gente es así, ¿eh? Sí, sí, no, es que es la manera, muchas veces, esa espontaneidad de decir, tengo ganas de hacer un viaje, ¿no? Pero no te apetece ni comparar, ni te va a gustar. ¿No crees que a lo mejor están huyendo de algo? Porque el sistema es de ese estilo. Y que nadie lo sepa. ¿Y eres cómplice de un delito? Oye, y se pueden… Quizá Valos está cogiendo ahora wine a box. Claro. Se pueden establecer parámetros, es decir, yo puedo llegar y decirte, oye, mira, que Jordi, yo me quiero ir a una capital europea, a un hotel de cinco estrellas… Donde se hable inglés. Donde se hable inglés, pero no mucho. Y que sea, por favor, la capital de España. Donde no vean medias, ¿eh? ¿Sabes? O el listado lo decidís vosotros. En el momento de hacer la reserva, los clientes nos… Tenemos una parte donde nos dejan comentarios, ¿no? Oye, pues mira, me gustaría más este destino, o, bueno, preferencias que puedan tener, etcétera, ¿no? Y nosotros pues lo tenemos en cuenta, ¿no? A veces pues, oye, una pareja nos dice, mira, llevamos más de quince años casados, pues vamos a celebrar nuestro aniversario y entonces nosotros lo pensamos y decimos, bueno, les cogemos camas separadas, ¿no? A lo mejor. Pero por lo que… Pero sí, sí, lo tenemos en cuenta y eso se pasa, ¿no? Solo parejas que se quieran, ¿no? Pero meten a todos los wine-up boxes en el mismo hotel, por ejemplo, todos los wine-up boxes que van a Londres, todos en el mismo hotel, y al final es como ir de Asmus Mall, o sea, que estás hablando con los colegas. Y hoy desayunáis allí, allí o allí, pero no lo sabéis. También es un poco como… Qué indeciso. Como cuando tus padres eras crío y te llevaban al pueblo a ver a la abuela y tú no querías, ¿no? Vamos al pueblo a ver a la abuela y te enteras ese viernes, ¿no? Uf. Y tú… ¿Ha habido muchas reclamaciones, Jordi? No, no. Nosotros, hombre, por el tema del COVID, pues evidentemente sí que ha habido reclamaciones y siempre hemos intentado resolverla de la mejor manera posible, pero en el momento en el que tú escoges el viaje para la persona, ¿no? Tienes una responsabilidad extra, ¿no? A veces, por ejemplo, pues se nos han quejado de que, claro, han ido a un destino y ha estado lloviendo, ¿no? Y claro, te hacen responsable de haber escogido ese destino. Bueno… Es que, Jordi, eso hay que mirarlo, hombre. Tú has puesto un ejemplo, pero yo me sé otro. O cuando sacasteis el viaje de Wuhan al principio de la pandemia. Claro, claro. Pero sí que habéis, que lo sé, Jordi, que habéis mandado a hoteles gay-friendly, a familias de Vox. Que eso no se hace. Esto sé qué ha pasado. Que además allí no se ve Movistar ni nada, que es una cosa que no… ¿Es verdad o no es verdad? No sé si era, si eran de Vox, pero bueno, sí. Pero no eran gay-friendly, ¿eh? No, parece que no, ¿no? En Berlín teníamos un hotel que todos nuestros clientes nos daban muy buen feedback, estaban encantados con ellos, ¿no? Y, bueno, pues lo seguíamos dando. Hasta que, bueno, una familia se quejó porque, bueno, no le parecían adecuadas pues algunas fotografías que tenían en el hotel, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Encima de la cama había un cuadro de… Creo que los gays también se quejaron de los niños de la familia que metían bullas, ¿sabes? Veo cuál es uno de los objetos que Antonio se llevó a la cabaña. Bueno, así que entonces, pues bueno, pues bueno, pedimos disculpas. Ahora, pues preguntamos a lo mejor más y si es una familia, pues vamos con más… Bueno, al final hay que tener en cuenta todas las sensibilidades, ¿no? Intentar que todo el mundo tenga la mejor experiencia. ¿Cómo les envías a un hotel de cuatro estrellas gamadas? Es que no se puede. Así no se puede. ¿Con cuánto facturáis este año? ¿Lo cerráis con cuánto dinero? Bueno, este año estamos en vías de recuperar ya la facturación pre-COVID y llegaremos seguramente a los dos millones de euros. ¡Un buzo! Pero bueno… Ahora ya no se hace tanta gracia. Buen viaje, te vas a pegar tú, ¿eh, Jordi? Eso no va a ser sorpresa, ¿eh? Bueno, no sé qué hacer de la época que venimos de… Javier preguntando ya facturaciones de empresa. Lo he dejado caer, a ver si… Declaración IRP. ¿Cuánto pagáis IRP? Jordi Agustí. Estáis en el 25% más del 25%, entiendo, ¿no? Pues enhorabuena por la iniciativa y suerte en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. ¡Qué facturaciones, Javier! ¡Yo! ¡El casta de la sed! ¡Una facturación! ¡Qué facturación! Una vez, esto es de la entrevista, ¿no? Una vez que ya creas… Claro, pregunta a Pinot. Sí, sí, sí. Es una cosa… Bueno, está la sintonía de las peleas en el Congreso de los Diputados. Esta semana no ha habido mambo en la Casa de la Soberanía Nacional. Los líos se han trasladado a la Casa de la Playa de la Soberanía Nacional, que es el Senado. Me encanta eso. Lo hemos buscado también en la sintonía, que es esta. En el Senado, ahora pasan cosas. Y eso está muy bien, porque antes ese edificio era como una sede de UPyD, ¿no? Iba gente, pero no pasaba nada. Ahora hay debates. Bueno, debates no serían. Sería lo mismo que en el Congreso, pero con moquetas de colores más claros. Empieza el líder del PP en el Senado, que es Maroto, contra Sánchez. ¿Cómo no? Usted también se ha convertido en el presidente de la Unión Europea que más contamina. No se vuelva a poner el pin de la Agenda 2030 hasta que no aprenda a respetar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No te pongas el pin, es la amenaza más cuqui que he oído en mi vida. No te pongas el pin. No te pongas el pin. Me gusta mucho de... Que no eres ecológico. Yo soy Pedro Sánchez, digo, no soy el que más contamina, soy el que favorece el cambio climático. Con algo muy sorprendente, que son los principios auténticos del PP, no son los que pensabais. Ni el Partido Popular está para defender los intereses de las patronales, ni para defender los intereses de las élites sindicales. Estamos para defender a los trabajadores. Viques y cándido. Eso es, el PP por Serrano manifestándose. Barbur para todos, Gucci para todos. Es que yo lo veo, un sindicato. En el Senado pasa una cosa curiosa, así como en el Congreso a Sánchez se le ve tranquilo y sin entrar a las provocaciones. En el Senado parece que entra más al trapo, por lo que sea, a lo mejor conoce menos a los senadores. Aquí responde a Maroto y se sale por la tangente cayendo en un clásico que está un poco sobado. En todo caso, aquí hay dos formas de salir de la crisis. La suya ya la conocimos. Subir impuestos, recortar el estado del bienestar y, por cierto, con corrupción. Esto se equivale al España va bien de su época. Bueno, y también equivale al Venezuela del otro lado. O sea, quiero decir, ellos en el otro lado tienen Venezuela, aquí tenemos corrupción. Es como si el presidente Sánchez en el Senado tirara los temas o los trozos de discurso que ha descartado en otros bolos antiguos en el Congreso. Él vuelve a sacar un tema de la semana pasada, se repite y lo repite y lo repite. ¿A usted le parece aceptable o no el que llevemos más de mil días? Mil días, señoría. Mil días, repito. Mil días, vuelvo a repetir. De bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Oye, antes de seguir con esto, Castelo, ¿estás bien? Es que se te está oyendo, tío, respirar y abrir puertas y no sé si es que está entrando hay un oso, hay un oso. He tenido que salir corriendo. ¿Está entrando Mac Myers en la cabaña o...? ¿Me habéis oído? No vamos a preguntar. Hombre, claro, tío, es que se te oye... Ha empezado a llover, ha empezado a llover y he tenido que salir de donde estaba corriendo. Es una quechua, dinos la verdad, no te hagas ir guay. La que mantiene la misma actitud. Te ha pillado la policía, eh, Burn. En el Congreso y en el Senado es la vicepresidenta Yolanda Díaz que en sus intervenciones deja siempre un dato y un educado pero contundente zasca. Señoría, por el hecho de que usted grite mucho no quiere decir que le acompañe la razón. En Mediaset es justo al revés. Ahora. Cuánto más grito para responder. Es el moto, ¿no?, que pone en la puerta. Vamos con el dato. Fíjese, ustedes gobernando 14 años no han conseguido defender a los trabajadores y trabajadoras de este país como ha hecho el gobierno de España en menos de dos años. Por cierto, hablando de Yolanda Díaz hay algo que no comentamos la semana pasada porque nos contraprogramaron. Se produjo el primer encuentro de esa plataforma simultáneamente a este programa que quiere formar Yolanda Díaz para el futuro de la izquierda española. Éxito de público y crítica con algún huevo lanzado, ya lo habréis visto. Para Teodoro, que es más de lanzar aceitunas, como decíamos, lo de los huevos es una prueba de algo porque a él... A nadie nos tiran huevo y nos gritan por la calle. A ver, Teodoro, justo tú, si es que a ti te los tiran en casa. Bueno, perdona, como se nota que no eres cómico, Teodoro. Es una botella además por la calle. En fin, por ir cerrando el círculo este vamos a escuchar a la mejor amiga de Teodoro esta semana en la presentación de la Copa de Ibis. Ha conversado cuál es su deporte favorito y sí, Teodoro, es una amenaza no solo a Teodoro, también al muñeco del secretario general. Todo soy de boxeo, carrera, montaña y bici, pero bueno, con la raqueta no soy especialmente buena, pero ponese, sigue ponese, yo con el alcalde. Pues lo del boxeo tiene eso, aquel también, alcalde. Un combate... Bueno, nos ponemos ahí alcalde y presidenta. Le falta mucha fuerza también en nuestro negocio. Nadie. A todos se nos pasa el mismo chiste sobre el alcalde. Totalmente. Sobre el alcalde, todos los planes que se le... No, no, no. No lo vamos a hacer. Vale, vale, vale. No lo vamos a hacer. No quiero que acabemos con este marrollo, vamos a volver a la vicepresidenta Yolanda Díaz que siempre tiene una de sus frases de Mary Poppins que nos dejan con buen sabor de boca. Que frente a los del ruido y los del odio la herramienta magnífica es el amor, los afectos y la esperanza. Y esto es la democracia. Así que el camino nos juntas. Ah, bueno. Pedro, se han vuelto hierbas. Te voy a dar un abrazo quieras o no después de escuchar a Yolanda. Dame un abrazo, por favor. Venga. Pero es por la democracia. Es por la democracia, Pino. Un abrazo entre tú y yo lo censuraría a Movistar. Un abrazo entre... No, no, no. Pues claro que no. Un abrazo no porque no está envuelto otra persona. Ahora, ¿y dónde está Virginia? Que es un poquito más hacia el otro lado. A lo mejor sí que hubiera... Un abrazo sería más censurable, ¿no? Para un día que no estoy en el estudio y hay amor. Ya. Abraza a un oso que está más en tu categoría. Bueno, vamos a... Que pesa lo mismo que yo. Vamos a hablar de peleas que nos lo ha dejado muy bien colocado Isabel Díaz Ayuso. Os lo pregunto de otra manera. Si de repente por cualquier motivo aleatorio y en absoluto relacionado con vuestros chistes alguien intentara pegaros, vosotros sois de los que entrarían en el cuerpo a cuerpo, daría media vuelta... No, Antonio, tú no respondes que ya lo sabemos. Es que depende. Por supuesto. Es que depende. Lo he hecho mil veces. Con la mano abierta. Es que depende. Con mano abierta. Me tocaron una teta una vez en una animación de un pub. ¿Qué? Sí, pues me tocó una teta y entonces me cabré mucho y le di una guantada y se rió el amigo y a tipo reíste también. ¡Bum! Dos guantazos. ¡Toma! Sí, sí que animaste el pub. Sí, señora. A mí una vez me tiraron dos perros en una actuación y... ¿Dos perros? ¿Cómo? ¿Te sacaron dos perros? Además, cerca de aquí, cerca de esta montaña donde estoy, me tiraron dos perros a atacarme en una actuación. Perdón. Y se montó una pelea del copón, ¿eh? Pero del copón. ¿Quién salió más perjudicado? Los perros. Bueno, a un perro... No estoy orgulloso. No lo digas. No lo digas, Antonio. No lo digas. No, no estamos en el momento. No lo digas. Es defensa propia, 100%. No lo digas. Tampoco defensa propia es lo del juicio. No lo digas. Estaba defendiéndome, pero es que luego se montó una pelea entre todos los asistentes contra ellos mismos y contra mí. Ya, ya. Desiré Rovira, ¿cómo estás, Desiré? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí desde Tailandia. ¿Te has metido en alguna pelea fuera del ring, tú o no? Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo? Nunca, nunca, nunca. ¿Crees que no vamos a tragar eso? Lo deciré, ¿eh? Mira, de verdad, te prometo, ni en el colegio, ni en el instituto. Yo siempre he sido súper pacífica. Tú a mí me ves la cara y dices, esta chica tiene un pito de buena gente. ¿Y un estirón de pelos, de Sire? Un estirón de pelos que siempre... La típica pacífica que se dedica al Muay Thai. No, perdona. Lo menos que te haces de Sire un estirón de pelos, Pero bueno, de Sire, lo típico... Tú no has visto de Sire. ¿Vas por la calle y una abuela te mira mal y te lías a puñetazos con ella? Que va, que va. Aunque te puede dar coraje esas abuelas que te quieren adelantar siempre que tú dices, señora, ¿dónde vas? Pero no, no. Ojo que las abuelas en Tailandia saben Muay Thai, como tú también. Que lo has pensado, de Sire, se te ha pensado por la cabeza. Mira, perdona, pero aquí hay gente mayor que hace Muay Thai y te sorprenderían muchísimo. Claro, pero cuando tú hablas de gente mayor, hablas de gente de 40 y tal, ¿no? Bueno, 40 e incluso más, ¿eh? Aquí hay gente que ha de 60 y tantos años. Pero, pero, de Sire, venga, hombre, que tal a menos. Oye, 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 oye. Oye, no hemos presentado a Sire y el oyente tiene que estar flipando. Diciendo, ¿quién es de Sire? Se oye mejor a Sire en Tailandia que a Castelo en la caseta esa. Luchadora profesional de Muay Thai. Y ahora que hemos presentado a Sire, vamos a explicar qué es el Muay Thai, de Sire. Eso. Pues el Muay Thai es un arte marcial que se llama el arte de las ocho extremidades porque utilizamos las piernas, las rodillas, los codos y las manos. Y aparte tenemos el cuerpo a cuerpo. Yo aquí, perdona, deciré, es que no me salen las cuentas. Claro. Yo esto cuando lo he visto no me salen las cuentas porque entonces, y los pies serían 10, ¿no? Porque si contáis las manos y los dedos y los codos pues las rodillas con los pies. ¿Los dedos de las manos? ¿Los pies? Serían las dos manos, las dos manos, los codos, las piernas y las rodillas. ¿Y los pies? Pero los pies no los usan. Pero y las manos sí y los pies no. Y la cabeza deciré que dan cabezazos también. No, no, eso ya, lo de utilizar la cabeza ya eso es otra modalidad. Lo de la cabeza es para el Kung Fu. La cabeza se usa en el Kung Fu. ¿Qué dice? Pero si uno de los más famosos de Muay Thai me daba cabezazo. Tú eres tu arma letal de todas estas ocho que deberían ser diez o once. ¿Cuál es tu arma letal? A mí se me da muy bien el Middle que es el pateo medio, es el pateo a las cochillas. Es el pateo medio. Bueno, lo voy a traducir de entre semana. Lo voy a traducir un poco. La patada en los huevos. No, no, no. El pateo medio a lo que viene siendo las cochillas, a la altura de las cochillas. A lo que viene siendo, que no es. No es después de la patada. Vale, vale, vale. Y los codos también se me dan bastante bien. Se me están dando cada vez mejor. En zona de lo que viene siendo ¿qué? En zona de lo que viene siendo cara. Cara. Claro. Oye, en la cara. Una cosa, ¿por qué te fuiste a Tailandia? Porque, claro, está la fuga de cerebros y, claro, está la fuga de cerebros pero luego está la fuga de luchadores o algo. También hay. Básicamente es que aquí este es el deporte nacional. Ya. Entonces, en España es un arte marcial que ahora mismo se está extendiendo mucho más pero, obviamente, las posibilidades más amplias están en su país natal que es aquí en Tailandia. En su país natal pensaba que era Valencia. Lo que pasa... Mira, pues a lo mejor por el arroz puede estar relacionado pero no. El Muay Thai de Chiribeya, eh, cuidado que ahí hay peña que le pega fortísimo. Oye, tienes detrás a gente pegándose, ¿no? Me parece. Es que ahora mismo me he escogido en mitad del entrenamiento y ahora mismo estamos terminando, son las seis menos cuartos y nos queda más o menos media horita de entrenamiento. ¿Por qué no te acercas un poco y escuchamos cómo suena un codazo en lo que vienen siendo las costillas? No, ahora mismo lo que están haciendo es cuerpo a cuerpo y los codos obviamente cuando estamos practicando y estamos entrenando no se utilizan obviamente porque el codo si tiene algún contacto con la cara te abre te puede hacer una herida te corta entonces claro no lo podemos no lo podemos usar obviamente lo usamos pero con los sacos y demás. ¿Te puedes acercar ahora mismo a un saco o algo así y dar una patada a ver cómo suena? Ahora mismo está mi compañero aquí dale una patada a tu compañero A ver, a ver, silencio Mira Castelo suena como tú Castelo percutiendo No sé muy bien lo que está pasando ahora mismo Radiofónico no está siendo cuerpo a cuerpo Eso es cuerpo a cuerpo Es de cariño no es lo que parece Esmo Aitai No es de cariño No es de cariño Lo que pasa es que cada vez que nosotros hacemos cuerpo a cuerpo y cada vez que damos un golpeo tenemos que sacar el aire para mantener un poco para ir trabajando el cardio Entonces por eso se escucha Eso es de Pero impone mucho Pues comienza todo ese Darth Vader Esto es muy interesante lo de sacar el aire ¿Sabéis por qué lo hacen? Porque meter el aire es automático pero sacarlo no Entonces si lo sacas el aire muy rápido tienes más oxígeno siempre Oye ¿Cuál es? Claro y aparte porque nosotros tenemos que controlar la respiración porque tenemos unos asaltos de ciertos minutos y si a lo mejor imagínate en el primer minuto lo das todo en los otros dos segundos en los otros dos minutos ya te desfondas Entonces esto es un trabajo también de cardio y de estabilizar el oxígeno en tu cuerpo Pero escúchame ahora mismo porque todo esto tenemos la fe de que estás haciendo Muay Thai en Tailandia pero que puedes estar viendo a dos butardas copular en Sierra Modena Pero totalmente vamos yo me acuerdo de un vídeo que se hizo viral que era de una tortuga copulando Sí, sí Igual Yo creo que una de las extremidades no es el codo ni la mano ¿Me entiendes o no? Hay otra extremidad Es la novena es la novena extremidad La novena la más mortífera A ver, Desiré Tienes 34 años ¿Cómo era la Desiré de 26 años en Cádiz y qué pasó para que la Desiré de 34 años esté ahora mismo en Rayón En una orgía En una orgía de Butarda Pues ahora pues con 26 años yo tenía mi trabajo fijo estaba trabajando en hostelería pese a que soy traductora e intérprete pero bueno ya sabéis la precariedad que hay en España pues ya sabéis ¿no? Sí, sí Cómo va la cosa Hay más hostias aquí en el mercado laboral que en tu gimnasio Seguramente Entonces pues nada yo me apunté porque había cogido un poquito de peso me apunté a un gimnasio y claro la rutina esta típica de pesa hace un poco de cardio tal y cual y había unas lecciones de Muay Thai yo no tenía ni idea de lo que era verdaderamente yo simplemente veía gente que utilizaba pues los guantes de boxeo que daban miden ¿no? las patadas medias y diferentes cosas y claro me llamaba muchísimo la atención algo que me sorprendió porque a mí nunca me había gustado ni el boxeo ni las artes marciales absolutamente nada estuve no sé creo que tres o cuatro meses mirando por la ventana casi todos los días que había la clase porque me llamaba muchísimo la atención pero siempre tenía miedo a entrar no me veía yo convencía porque yo decía con lo patosa que soy seguramente me haga daño no lo veo no lo veo claro hasta que un día dije voy a probar y desde entonces probé me encantó fui entrenando poco a poco y a la mitad del año más o menos dije yo quiero ir a Tailandia y quiero conocer lo que es este arte marcial desde aquella gordita simpática se convirtió en una máquina de matar pero claro pero en Tailandia es el deporte nacional tú ¿cómo se te conoce? ¿tienes un mote? ¿cómo te presentas? a mí se me conoce a mí se me conoce como Dasi Sebe Muay Thai que Sebe Muay Thai es el gimnasio donde yo estoy a sponsorizar el gimnasio donde estaba ahí escuchando estos maravillosos ruidos y Dasi es porque en mi primera pelea profesional en mi primera competición aquí profesional los tailandeses tienen ciertos problemas con lo que es el alfabeto nuestro entonces vieron Desire y pusieron Dasi entonces desde entonces ya me llaman Dasi Dasi y se me presenta siempre como Dasi Sebe Muay Thai aquí los luchadores siempre tienen el nombre de su gimnasio detrás si le pones una L te patrocina alibuprofeno para niños Dalsi Dalsi totalmente y también ahora hay una tienda que se llama Dasi y todo el mundo me dice oye te has puesto una tienda digo mira ojalá sería otro ingreso también bueno pero tú vives de esto ¿no? eso es la pregunta Pino de esto no se vive de esto se sobrevive ya básicamente estamos hablando de pelas que das por dinero claro yo yo compito por dinero obviamente ah no me refería a las otras pero pero también claro lo que yo estoy aquí afincada y voy tirando pues de ahorros de que previamente he estado trabajando en España de un sponsor que tengo de una marca de un compañero que un paisano mío que es Carlos Coelho que también es campeón del mundo y demás de Muay Thai que ha hecho su propia marca y me tiene un poco sponsorizada ahí hay publicidad publicidad claro hombre a tope tal como se llama la marca y bueno Hualam Muay Thai Hualam Muay Thai Hualam Hualam Muay Thai Hualam significa en tailandés calvo el calvo del Muay Thai no le digas esto es un cómico hombre decirlo bien el calvo del Muay Thai lo estoy poniendo a huevo chaval luchadora profesional de Muay Thai nos ha hablado desde Rayón Tailandia bueno tenemos que creernos que estás en en Rayón Tailandia dile algo a alguien en tailandés desde ahí a ver si responde a vivir que son dos días ahora mismo que bueno os puedo decir por ejemplo sabanica 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 hay que decirlo así gracias decir un beso de suerte con todo es que para las chicas para las chicas nos tiene que decir sabanica y para los chicos sabanica sabanica vale 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 ya hemos aprendido yo también sé tailandés mira cuídate mucho adiós muchas gracias un abrazo Javier sabanica suscríbete a la tertulia de cómicos todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los sábados a las 11 de la mañana Cadena SER La Radio la